Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Hay historias que vale la pena contar, historias que cambian la vida y que se vuelven testimonios, ejemplos de superación, lecciones que cambian para siempre la historia de las personas y que se transforman en un legado a seguir Y hoy acá en Voces del Senado le tenemos una historia de progreso y de ejemplo Sandra, muy buenos días y muy buenos días a los oyentes de la Radio Nacional de Colombia Quiero hacerte una pregunta, ¿crees en la superación? Buenos días Maritza y buenos días a todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia Qué bonito seguir despertando con nosotros, con ustedes, en compañía de todos los colombianos con esta gran felicidad Mari, respecto a tu pregunta, bueno, creo en la disciplina, creo en las oportunidades, creo en la superación, por supuesto Pero tiene que tener algo y es dedicación, todos los días levantarnos y soñar con algo Y creo que eso es de todo lo que vamos a hablar hoy Bueno, a ustedes amables oyentes de la Radio Nacional Queremos hacerle hoy un homenaje especial al Senador Manuel Enrique Rosero Quien es todo eso que nosotras estamos diciendo Además, precisamente es porque llegó al Congreso desde hace muchos años Y comenzó como mensajero Una historia de no perderse Así es, Sandra, es una historia de superación, de ejemplo Una historia que hay que destacar Es un senador que ha estado mucho tiempo en el Senado Pero no solo como senador Ha sido secretario general Ha desempeñado muchos otros cargos aquí en el Senado Y ha dejado un gran ejemplo para todas las personas que vienen Y que tenemos la dicha de trabajar en el Senado de la República Pero antes de iniciar, Sandra, con este especial que le tenemos al Senador Manuel Enrique Rosero Damos gracias a quienes hacen posible este programa Sandra, y aquí en este especial del Senador Manuel Enrique Rosero Usted y Carolina Martínez lo entrevistaron ¿Qué nos pueden contar sobre él? Bueno, que es una persona demasiado humilde Demasiado agradable de tener Demasiado noble Y transmite toda esa espiritualidad Transmite toda esa tranquilidad Yo creo que incluso a través de los micrófonos Ya ustedes lo podrán escuchar, Maritza En estos momentos quiero que le demos paso a esa entrevista Que para nosotras fue inolvidable Voces del Senado La cabina de Voces del Senado se siente engalanada Nosotras estamos muy bien acompañadas hoy en esta mesa de trabajo Porque tenemos el placer, el gusto y el honor De contar con la presencia de uno de los senadores Que más lecciones de vida nos ha dejado Senador Manuel Mesías Enrique Rosero Muy curioso el nombre Iniciemos dándole la bienvenida aquí a Voces del Senado Y también preguntémosle de una vez Manuel Mesías, ¿por qué? Sí, ahora, primero, pues un gusto estar aquí Un saludo, un agradecimiento por esta gentil y bonita invitación Le decía que soy nacido el 24 de diciembre Cerca a las 12 de la noche Entonces mi abuelo fue el que sugirió el nombre Y dijo que me tenían que poner ese nombre Y entonces por eso me llamo Manuel Mesías Bueno, senador Usted es una persona que ha demostrado Que la disciplina alcanza muchas cosas ¿Usted puede contarnos un poco de su historia? ¿Cómo fue su proceso? ¿Cómo fue la primera vez que trabajó En el Congreso de la República? Sí, a ver, es una historia larga Pero en resumidas cuentas diría Yo llegué al Senado de la República El primero de septiembre de 1978 Vine en mi primer cargo como UJER Me nombraron en ese entonces Había terminado mi bachillerato en Ipiales, Nariño Llegué a Bogotá con el deseo de ingresar a la universidad Y por supuesto conté con el apoyo De quien era en ese entonces senador de la República El doctor Laureano Alberto Arellano Que en paz descanse Y me dio la oportunidad de trabajar aquí en el Congreso En un cargo pues muy modesto En ese entonces creo que hoy ya no existe el cargo Se llamaban UJERES Creo que es algo así como mensajero Y afortunadamente pude ingresar a la universidad Al año siguiente Terminar mi carrera de Derecho Y al tiempo también seguir avanzando Aquí en mi carrera laboral Después fui nombrado como asistente Del senador Laureano Alberto Arellano Posteriormente pasé a la área administrativa Como jefe de archivo administrativo Y de allí fui elegido secretario de la Comisión Séptima del Senado Allí estuve por espacios de 10 años Al cabo de los cuales me presenté para cargo de secretario general del Senado Fui designado como secretario general del Senado Habiendo sido elegido en tres periodos Renuncié en el 2001 para aspirar a la Cámara de Representantes Fui elegido como representante a la Cámara en el 2002 Y en el 2006 pasé al Senado Repetí en el 2010 y en el 2014 Y culminó este cuarto periodo como congresista El próximo 19 de julio de este año Senador Bueno, ¿cómo le surge a un joven Que está estudiando Derecho La idea de llegar al Congreso de la República? Yo creo que hay trabajos un poquito más divertidos para uno como joven ¿Cómo surge esa idea? ¿Querer cambiar algo? ¿Querer hacer algo por la sociedad? ¿Cuál fue esa iniciativa que le nació desde el corazón? Y dijo, voy al Congreso Sí, a ver, mi padre era un líder, un dirigente político de allá En el pueblito donde nací, donde vivíamos Es un corregimiento, el corregimiento de Chiles En el municipio de Cumbal, en el departamento de Nariño Y por supuesto, mi papá era un aficionado de la política Llegaba a las campañas y asumía como si fuera que lo estuviera buscando votos para él Pues para apoyar a los amigos Entonces, pues nos fuimos, como se diría coloquialmente, engolosinando con la política Y obviamente, pues cuando llegué a Bogotá Y ingresé a la Universidad Libre a estudiar mi carrera de Derecho Pues ya teniendo la oportunidad de estar aquí en el Congreso Termina uno involucrado en estas actividades políticas Y ahí estoy Senador, ¿cuántos votos sacó la primera vez? La primera vez, le cuento que fue una campaña muy corta Esa quizás ha sido la decisión más difícil que he tomado en mi vida Porque yo era el secretario general del Senado Con un cargo, diríamos, de los más importantes Me iba muy bien, nunca tuve un problema Tenía una buena remuneración Y donde había tenido la posibilidad de contribuir con mi departamento Con los municipios, acompañando a los alcaldes en alguna gestión Entonces, pues, si tuve varios amigos Sin embargo, algunos de estos alcaldes me propusieron Que por qué no me postulaba para la Cámara de Representantes Yo nunca había pensado postularme para un cargo de elección Porque nunca había ocupado cargos de la política Nunca fui concejal, nunca fui diputado Ni siquiera estuve en una junta de acción comunal Sino que directamente Decidí postularme para la Cámara de Representantes Por la solicitud de estos amigos Entre ellos varios alcaldes ¿Pero recordamos algún número? ¿Alguna cifra? Sí, le saqué cerca de 54 mil votos la primera vez Bastante Bastante Para un departamento como Nariño Eran muchos votos Además, senador ¿Qué le parece más fácil? ¿Cámara? O sea, para ser elegido en Cámara O para ser elegido en Senado Yo diría que es mucho más fácil Cámara Que el Senado El Senado es mucho más competido Porque uno tiene que enfrentarse Y no solamente con quienes vienen en esa corporación En su propio departamento Sino que con la circunscripción nacional Llegan dirigentes de todo el país A buscar votos a las regiones Y obviamente eso complica más las elecciones Es mucho más difícil, mucho más costoso Requiere más dedicación Requiere hacer un trabajo ya no solamente regional Sino nacional Y muchas veces uno no tiene el tiempo suficiente Para hacer un trabajo por la región Y mucho menos por todo el país Pero termina uno defendiéndose en todas estas tareas Senador, usted lleva varios periodos Tanto como representante a la Cámara Y senador, ¿cuáles fueron los proyectos De ley más relevantes Que usted abanderó en el Congreso de la República? Bueno, varios Pero los que mayor satisfacción me han dado Es por ejemplo El haber tenido la posibilidad en el 2002 De haber sacado adelante El programa del adulto mayor Yo fui elegido presidente La Comisión Séptima de la Cámara Que se encargaba de todos los temas sociales Cuando recién ingresaba al Congreso En el 2002 Seguramente pues por la experiencia que traía Como secretario general del Senado Me eligieron por unanimidad Como presidente de esa comisión Y allí lideramos varias propuestas Una de ellas me parece que Estos programas sociales De gran beneficio para los más pobres Eso me ha dado mucha satisfacción Pero también tuvimos proyectos complejos Como por ejemplo Hacer una reforma al sistema de pensiones En Colombia desde ese entonces Que yo me había dedicado a estudiar este tema Y veía que el tema de pensiones En el país era un tema complicado Complejo que había que abordarlo Y logramos hacer una reforma Entre ellas pues bajar Esas pensiones altas Que antes se devengaban en el país Y que lastimosamente Iba a dar al traste Con todo el sistema de pensiones En Colombia La ley de carrera administrativa Ese fue un proyecto Que presenté a consideración Del Congreso de la República Y que hoy es la ley 909 Pero ese proyecto Se acumuló a un proyecto Que presentó el gobierno Del presidente Uribe Y logramos sacar adelante También es una reforma Que le ha servido al país El hecho de que Los funcionarios públicos Que como era la tradición Cuando cambiaban al alcalde Al gobernador Al presidente Sin mayor consideración Por el hecho de cambiar Los directores Por decirlo de alguna manera Pues tenían que dejar Sus cargos Sin importar Si eran buenos O no eran funcionarios Tan buenos Entonces El hecho de que Se le haya dado Una mayor estabilidad A través de la carrera Administrativa Me parece que eso Ha sido una gran utilidad Ojalá podamos avanzar Que algún día Todos los funcionarios públicos Deberían permanecer En sus cargos No por recomendaciones Políticas Sino gracias al mérito Gracias al trabajo De los propios funcionarios Un consejo Bastante sabio Carolina Más para nosotras Que estamos aquí Juiciosas Trabajando Fuertemente Para dar una buena imagen Del Congreso Bueno senador Ya sabemos que Pues lamentablemente Nos deja Pero sabemos que Tampoco va a dejar Su carrera política Senador ¿Qué vamos a esperar De usted a futuro? ¿Qué proyecciones tiene? Lo único que tengo claro Es que cuando uno Ha vivido tanto tiempo Aquí en el Congreso Ejerciendo una profesión Como la que tengo Voy a seguir En el lugar Donde me toque Desde el puesto Donde esté trabajando Si viene Hay que estar En el servicio público Por fuera Hay muchos amigos Que me han invitado A participar Del próximo debate Electoral En la región Yo no puedo Negar Que me gustaría Ser Alcalde de Pasto Gobernador de Nariño Pero Eso no No depende solamente De la voluntad de uno Sino de cómo se presente En su debido momento Las circunstancias Que habrá Que evaluarlas Muy Muy Claramente Y allí si Tomaremos la decisión Que mejor corresponde Bueno Más que honrados Con la presencia Del senador Manuel Enrique Rosero Próximamente Gobernador de Nariño Le apostaría yo Con el favor de Dios Senador Para despedirnos Hagamos una reflexión De lo que le esperan Los retos Al Congreso Al Congreso entrante Una invitación A esos senadores Que llegan nuevos Que tienen ansias De hacer una buena política Sí Yo diría que Desafortunadamente Hoy los colombianos Creen menos En sus dirigentes Políticos Creen menos En los partidos Políticos Y la verdad Hay que decirlo Nosotros Nos hemos venido Desconectando Del pueblo De los ciudadanos Yo creo que hay que lograr Una mayor Un mayor acercamiento Ser los voceros Más directos Del querer De las comunidades Del pueblo colombiano Entonces Mi recomendación Sería Sería esa Pero también Buscar Una mayor Transparencia En el ejercicio De la política Algunos Superar Algunos Vicios Que desafortunadamente Han venido Afectando La imagen Del Congreso Porque Yo que he vivido Tanto tiempo aquí Y que defiendo Y seguiré defendiendo Porque aquí hay cosas Muy importantes Aquí Se han llevado a cabo Debates Interesantísimos Aquí El trabajo Es incansable Mire que Hacia afuera La gente Piensa que nosotros No hacemos nada Piensa que nosotros Solamente Devengamos Un buen sueldo Y que Que no estamos Haciendo mayor cosa En lo que a mí Corresponde Por ejemplo Si de algo Puedo tener Algún tipo De nostalgia De haber ejercido Esta profesión Es por ejemplo De que no pude ver Que crecer a mis hijos Nunca estuve Con ellos Cuando eran pequeñitos Hoy afortunadamente Están grandes Pero cuando uno Asume con responsabilidad Y con compromiso Una profesión Como esta Eso no le deja Tiempo Absolutamente Para nada Yo era de los Que estábamos El De lunes A jueves En la capital Y los fines De semana Atender en la región Salir a visitar A los corregimientos A los municipios A las veredas Y así como Como lo hacía Yo sé que Mucha gente Muchos senadores Representantes También lo hacen Entonces Uno no tiene Derecho a descansar Si es un sábado Un domingo Si es un festivo Entonces aquí Muchas veces Yo he pasado Dos Tres años Sin Derecho A unas vacaciones Entonces Un trabajo De entrega Total Entonces Pues también Hay que Demostrar realmente Que es lo que uno Hace Aquí dentro Del Congreso De la República Senador Muchísimas gracias Por acompañarnos Estamos totalmente Agradecidos Con su presencia Y así Ollentes Así como ustedes Lo escuchan Así es Una persona muy sincera Muy noble Muy sencilla Muchísimas gracias Gracias por su labor Prestada con el país Y bueno Todos los éxitos De parte del equipo Radial de Voces Del Senado Muchísimas gracias Les agradezco Infinitamente Esta valiosa Oportunidad Para saludarles Y contarles Un poquito De todo lo que ha sido Nuestra historia Aquí en el Senado De la República Y que sigan así Yo creo que es bueno Que también Le muestren La otra cara No solamente Al parlamentario Corrupto Como nos dicen Afuera Al parlamentario Que se roba Los dineros De los colombianos No, yo creo que También hay que mostrar La persona humana Que está detrás De estos cargos Voces del Senado El Secretario General Del Senado Gregorio Eljas Pacheco También se unió A este homenaje Con unas sentidas palabras Esta es la entrevista Con mi compañera Sandra Pupo Gregorio Eljas Pacheco También tiene unas palabras En este homenaje Al senador Manuel Enrique Rosero Al senador Manuel Enrique Rosero Se le puede describir Como el ejemplo De la superación El ejemplo De la perseverancia En los objetivos Y el ejemplo De la decencia En la política Yo lo conocí Cuando él era Secretario De la Comisión Séptima Yo estaba recién Llegado acá A Bogotá Y al Congreso Y al Senado Después hizo un excelente ejercicio Como director administrativo Y como secretario encargado Del Senado Incluso al mismo tiempo Era secretario general Y director administrativo Y con mucho esfuerzo Con mucho buen talante Llegó al Senado A acompañar a los que fueron Sus maestros En la política Eso habla muy bien De Manuel Pero además Es un hombre Muy solidario Con la gente Con los funcionarios A mí me consta Muchas veces Que él fue De los poquitos Que terminaron Batiéndose Para defender Algún ajuste salarial Alguna nivelación O algún Reconocimiento Para los funcionarios Claro Es que él también Fue funcionario Y de eso No se ha olvidado Manuel Enrique Rosero Es una persona Que representa El colombiano medio La clase media Nuestra colombiana Es un hombre Preparado Académicamente Intelectualmente Una persona De muy buenas maneras De muy buenas Costumbres Que jamás Uno lo ha visto Descompuesto Jamás se sale De las casillas Escucha A los interlocutores Que esa es una virtud Que está Un poco Dejada de la mano De nuestros políticos De hoy La gente quiere Que la oigan Manuel escucha Y además Es un gran conocedor De la ciencia jurídica De lo que él No se Ufana Pero demuestra Su capacidad De análisis Su producción Intelectual La forma como Él Acude Solícito A ayudar A resolver Algunos galimatías Jurídicos Que se arman En las plenarias O en las comisiones Con su conocimiento Bastísimo Sobre el derecho Parlamentario En general Y sobre el Constitucional avanzado De tal manera Que tengo una Percepción La mejor De este amigo Un hombre Sencillo A más no poder Y que Todas esas buenas Calidades Y virtudes Las adorna Las complementa Con pertenecer A mi mismo partido Que es el de la U Síganos en Facebook Como Senado Colombia En Twitter E Instagram Como Arroba Senado Gov Co Y a través De la aplicación Mi Senado Donde pueden ser Veedores de la labor Que cumplen Los congresistas Es importante El homenaje Que los senadores De la República Otorgan Dentro del mismo Cercer Legislativo Por eso Hemos invitado Al congresista Orlando Castañeda Quien relata Palabras de agradecimiento A nuestro senador Homenajeado Manuel Enrique Rosero Bueno Correa el saludo Para Manuel Enrique Rosero De verdad Nos place mucho Este homenaje Que se le está haciendo Un hombre que sabe mucho Estudioso Profundo En la Constitución En la Ley Quinta Un señor Respetable Trabajador Esforzado Y creo que Este homenaje Es muy importante Para él Y bueno Sé que Lo mejor está Por venir Para su vida El senador Luis Evelis Andrade Del Movimiento Político Maíz También se unió A las voces Que engrandecen El trabajo legislativo De su colega Manuel Enrique Rosero Resaltando Que el trabajo Del congresista Siempre ha sido Enalteciendo A su región ¿Cuál ha sido Su experiencia Con el senador Manuel Enrique Rosero? Primero quiero Decir que El senador Rosero Es una persona Muy respetuosa Es una persona Ha sido un senador Muy comprometido Muy estudioso Siempre con un sentido De pertenencia Y de compromiso Por su región Nariño en concreto Y por el Pacífico Colombiano Siempre ha estado Siempre ha estado Comprometido Corrupción Postulaciones Postulaciones Ante las comisiones De ética Del Congreso De la República Desde la primera Semana de abril Y hasta el 29 De junio Del 2018 Categoría Medalla Luis Carlos Galán Ser persona Natural o jurídica Que por su dedicación Trabajo Y ejecutoria Se haya destacado Como ejemplo En la lucha Contra la corrupción Categoría Medalla Pedro Pascasio Martínez Ser menor De 25 años Haber liderado Iniciativas Individuales O colectivas Donde haya trabajado En la recuperación De valores éticos Ciudadanos Que conduzcan A la prevención De la corrupción Información A los teléfonos 382-4263 Al 382-4235 O al correo Comisión de ética Arroba senado Punto gov Punto ceo Para complementar La participación En este especial De la vida Y labor legislativa Del congresista Manuel Enrique Rosero Invitamos también Al senador Del partido verde Jorge Iván Ospina Quien resalta Que el aprendizaje Que deje en el Congreso Es ser un político Con buenas prácticas Ospina En este especial Para nuestro compañero Colega Senador Manuel Enrique Rosero Quien tiene toda una historia De superación en el Congreso ¿Alguna experiencia O palabras Por exaltar de su labor? Solamente decir Que el ascenso social Solamente se ve A partir del conocimiento Y la disciplina Y Manuel Enrique Rosero Es expresión total De disciplina Y estudio Lo que le ha permitido Llegar a las más altas Dignidades del Congreso Voces del Senado También es importante Hablar de que En sus años Como vocero De los colombianos Su equipo de trabajo Ha resaltado Lo ha destacado Como un congresista Que se destaca Como el gran jefe Un líder Y un visionario De un mejor país Carlos Villota En representación De sus amigos Y coequiperos Conversó con nuestra compañera Carolina Martínez Bueno nos acompaña Carlos Villota Jefe de prensa Del senador Rosero Carlitos Coméntenos Cómo es el senador Rosero Cómo es como ser humano Cómo ha sido como jefe Y cuántos años lleva con él Llevo desde el 2010 Hasta hoy Ya más de 8 años Pero de amistad Más de 20 años Lo conozco Desde que era secretario De la comisión séptima De la cámara Y luego secretario general Del senado Y es una persona Que desde Nariño Desde Cumbal Donde él nació En la zona Que es la desprovincia De Obando Cerca de la frontera Con el Ecuador Es el único Parlamentario Congresista Que a lo largo De estos años Puede llegar Sin credencial O con credencial Y es el mismo Es una persona Que se entra a las tiendas Se sienta Encima de un Bulto de papas Se toma un tinto Una gaseosa Y conversa con la gente Y él no ha cambiado ¿Qué es lo que usted Más admira O lo que más le gustó De haber trabajado con él? Tres cosas La primera Su alto sentido De la humildad Es una persona Que sabe manejar Los silencios Que políticamente Es el único senador De este periodo Legislativo De estos últimos Huit años Que es amigo Del expresidente Uribe Y amigo Del presidente Santos Y ha hecho mucho Por Colombia En silencio Segundo Que en el caso De Nariño Usted ve que Nariño Y los nariñenses Hoy tenemos Una pareciación Diferente Ante Colombia Y a nivel internacional Gracias a hombres Como el senador Manuel Enrique Rosero Y una nueva generación Que le hemos seguido Y en el caso particular Para mí Ha sido Un ejemplo A seguir Una persona A la que le debo No solamente Una gratitud Sino un gracias Por todo lo que ha hecho Por una y varias generaciones De nariñenses Y de colombianos ¿Con qué palabra O con qué frase Identificaría O le mostraría A usted a Colombia Quién es el senador Rosero? Es un hombre Que legisló Dialogando Que le dio Un alto valor A la mujer Pero no a la mujer Desde el voto Sino a la mujer En ese espacio Que necesita Colombia Porque la mujer Es todo En esta democracia Es vida Es integración familiar Y también Que rinde Un homenaje A las personas De la tercera edad Este es Manuel Enrique Rosero No va a cambiar Y les aseguro hoy Que él tiene Un porvenir grandísimo En la política Regional o nacional Porque hay Manuel Enrique Rosero Para rato Síganos en Facebook Como Senado Colombia En Twitter E Instagram Como Acoba Senado Govco Y a través De la aplicación Mi Senado Donde pueden ser Veedores de la labor Que cumplen Los congresistas El senador Y economista Manuel Guillermo Mora Quien pertenece Al partido de la U También resaltó Toda esa labor Legislativa Que ha adelantado El senador Manuel Enrique Rosero Con la voz De los colombianos Con la voz De aquellos Que necesitan Ser representados En ejemplo De superación De admiración Y de progreso Como lo es Nuestro homenajeado Bueno Manuelito Como le decimos Venimos todos Y todo Mi reconocimiento Mi compromiso Como amigo Una persona Que lo extrañamos Lo queremos Acá en el Congreso De la República Por eso El homenaje Que se le hizo Y la condecoración Muy merecida Toda una vida Toda una vida pública Toda una vida pública De servicio De manera que Hoy solamente Mi abrazo Y nuestro compromiso Con Manuelito Rosero Un hombre que representa El país Y un hombre De la frontera Ha venido luchando Y trabajando En la Comisión Primera Por sacar los grandes proyectos Del país adelante Ha sido un placer Compartir este espacio Con ustedes Amables oyentes De la Radio Nacional De Colombia Y los invitamos A seguirnos En las diferentes Plataformas virtuales En Facebook Pueden encontrarnos Como Senado Colombia Igualmente en Youtube Pero si usted Quiere trinar Sobre nuestros temas El usuario es ArrobaSenado.gov.co Utilizando el numeral Voces del Senado Asimismo Los invitamos Para que nos escriban El correo electrónico VocesDelSenado ArrobaSenado.gov.co Y nos cuenten Todas las dudas Sugerencias Quejas Reclamos Y si tienen algún comentario Que tengan frente A los temas legislativos También los esperamos Voces del Senado Bajo la dirección Del jefe de prensa Eberto Amor Beltrán Coordinación de mi compañera Y colega hoy En cabina de radio Maric Zapardo Rojas La edición De la bonita Laura Munevar Y por supuesto Como siempre Sandra Pupo Acompañándolos Les deseo Un feliz domingo Que tengan buen viento Y buena mar VocesDelSenado Programa institucional Del Senado De la República De Colombia